Argentina jugará una nueva final. La Copa del Mundo tendrá un ganador el próximo domingo y Argentina estará presente en Lusail. El próximo domingo el equipo de Escaloni tendrá una nueva posibilidad. Argentina que repite, con un Mundial en el medio nada más, la chance de ser campeón del mundo. Aquello sucedió en el 2014 cuando en el Maracaná perdió un tiempo suplementario frente a Alemania con gol de Mario Goetze. El 2018 Argentina fue un descalabro, se fue rápidamente en octavos de final frente a Francia. Y lo que parecía imposible que era la reconstrucción del equipo, un equipo diezmado, revolución interna, cuerpo técnico peleado, cuerpo técnico de amistad con jugadores. Realmente parecía muy poco probable una reconstrucción tan pronta, tan rápida. No es lo común. Y mucho menos con las decisiones que tomó el presidente de la AFA, ¿no? Se la jugó de lleno por un muchacho sin ninguna experiencia. Le dijo, llamá al cuerpo técnico que a vos te gusta, armálo vos, confío en vos. No digo que le dio los superpoderes, pero casi. Además de eso, llegaba la renovación del plantel. Higuaín que dijo que no jugaba más, Biglia que dijo que no jugaba más, Mascherano que se iba. Era una menuda tarea la que venía. Por eso digo que parecía muy poco probable una reconstrucción con tanta rapidez, ¿no? Y Argentina juega rápidamente otra final, otra final del mundo. Yo sé que los argentinos a veces lidiamos con estas cosas y queremos que nos toca, pero no es nada sencillo jugar dos finales del mundo en tan poco tiempo. Y si bien es cierto que este grupo se debe la gran conquista, la Copa América yo siento que le dio a este grupo de jugadores una espalda diferente, una tranquilidad distinta. Desde lo emocional, desde lo futbolístico. Yo veo, por ejemplo, en el liderazgo de Messi algo muy distinto. Los otros días en redes sociales alguien me decía, vos no supiste disfrutarlo antes, es problema tuyo. Yo le digo, mirá, si vos me querés decir que este Messi es igual al de antes, es un problema tuyo, pero este Messi no es igual al de antes. El Messi de la Copa América para aquí es extraordinario, es absolutamente decisivo. Lo que hizo hoy Messi con los defensores croatas en el estadio de Lusail fue realmente de PlayStation. Pero hubo un partido y en ese partido Argentina no estuvo nada cómodo en los primeros 30 minutos. Y creo que la capacidad del equipo fue no desesperar, es un rasgo que tiene el conjunto argentino, ¿no? La paciencia, la calma, la confianza en sus posibilidades, en su conocimiento, en su creatividad, en su buen manejo de balón. Pero el tema era que le sacaron el elemento más preciado. No la tenía Messi, la tenía Modric, no la tenía McAllister, la tenía Kovacic, no la tenía Enzo Fernández, la tenía Brozovic. Argentina estaba medio perdida en esa primera media hora porque no tenía el balón. Es cierto que, por suerte para Argentina, menos mal, hay una gran falencia del conjunto europeo que es los últimos 25 metros, ¿no? Ellos juegan a un fútbol para los costados, un fútbol sin arcos. No porque no quieran, sino porque no saben y no tienen elementos suficientes. Porque el jugador más punzante, más incisivo era Perisic. Y Perisic muchas veces estaba al lado de Sosa como un doble lateral izquierdo colaborando porque Argentina se venía en la presión, no tenía la pelota. Creo yo que la capacidad fue en ese momento detectar qué era lo que había que hacer. Y había que jugar en largo porque el equipo en corto no encontraba la pelota. Y en una de esas acciones, en una de esas que les digo de jugar en largo cuando no se puede en corto, llega el penal. La verdad que en la cancha, quiero contarles la experiencia, la sensación, nadie se daba cuenta de lo que había cobrado el árbitro. Nadie detectaba que había tiros desde el punto del penal. Los argentinos, ¿qué cobró? ¿Qué cobró? Nadie entendía qué pasaba. Es más, todos nos asombrábamos con el mal despeje del obren y nadie se quedaba con que podía haberse vuelto atrás y haber cobrado una infracción sobre Julián Álvarez. Infracción que luego, quedó claro, existía, pero que todos pasamos por alto. Les juro que en la cancha nadie reclamó penal sobre Julián. Todos se lamentaron porque Julián le pegó despacio y se agarraron la cabeza con el mal despeje del central croata. Llega el penal, una ejecución maravillosa de Messi que un rato antes elongaba en un costado de la mitad de la cancha a la altura del círculo central y elongaba y se tocaba el izquierdo izquierdo y eso encendió las alarmas en todos los presentes en el estadio aquí en Doha. Sin embargo, Messi en la jugada posterior, yo lo seguía, rápidamente le llega el balón y pega un cambio de frente fuerte para Tagliafico y ahí dije, bueno, si él sintiera que está lesionado no se va a arriesgar a meter ese cambio de frente con tanta virulencia. Lo pateó genial Messi, el arquero fue para ese lado, si iban más abajo creo que la sacaba. A partir de ahí el partido se terminó, porque rápidamente Argentina encuentra el segundo con la topadora Álvarez, otra buena decisión de Scaloni, recurrir a Julián Álvarez y no ser terco, no insistir con Lautaro y Álvarez terminó siendo, creo yo, junto a Messi la gran figura del partido. Messi está jugando su mejor torneo, Messi nunca fue tan importante, Messi nunca fue tan decisivo, Messi nunca fue tan crucial en el andar de un equipo argentino desde que juega en la selección allí por el 2005 o 2006, nunca jamás. Y además hay una particularidad de Messi, no le pueden sacar la pelota. Entre paréntesis, creo que los rivales lo respetan demasiado. No le cometen infracciones, no le pegan, no se la pueden sacar y siguen jugando, no lo agarran de la camiseta, no lo derriban y si a él lo dejas jugar te pinta la cara. Fue una paliza lo de Argentina hoy, fue una paliza en una semifinal del mundo, fue una paliza en un partido decisivo de la Copa Mundial. No se ven muchas de este estilo, no se ven muchas de este estilo. La última, claro, sí, Alemania-Brasil. Es la primera que me vino a la mente cuando veía lo que estaba haciendo Argentina en el segundo tiempo con Croacia. Lo hizo así de chiquitito a Croacia. A Modric, a Kovacic, a Perisic. Brozovic salió rápidamente porque no encontró nunca la pelota. Argentina lo redujo a la mínima expresión en el conjunto croata, que venía nada menos que de eliminar a Brasil. Un gran trabajo de Julián Álvarez, que es hoy uno de los delanteros más importantes que tiene el planeta. Está veloz, punzante, decidido, confiado. Ejerce una presión notable sobre los rivales y además tiene una astucia gigantesca para jugar dentro y fuera del área. Dentro del área es letal, pero también lo es afuera. Creo que nació una sociedad con Messi fantástica, pero esa sociedad nace producto de la coyuntura. ¿Ustedes se acuerdan cómo nace la sociedad? ¿Por la derrota con Arabia? Por la derrota con Arabia encuentra el equipo Scaloni. Algunos, después de ese partido, decían, bueno, tal vez el golpe que Argentina necesitaba para encontrarse y rediseñar, reconfigurar, resetear el equipo de cara a la Copa del Mundo. Porque el técnico aquel día recurrió a futbolistas que no estaban del todo aptos. Paredes venía mal, Cuti Romero venía lesionado, Papu Gómez venía lesionado, Lautaro estaba infiltrado. Y el técnico pateó el tablero después de ese partido. Fue un cimbronazo, fue un golpe casi de knockout. Lo dejó Grogui a Argentina, pero Argentina se levantó. Y creo que el rendimiento fue increyendo que el mejor partido antes de este había sido justamente frente a Países Bajos, que hubo desatenciones, por eso llega el empate, pero Argentina se lo lleva por delante en el segundo tiempo del suplementario. Lo propio hizo hoy con Croacia a partir del gol de Messi. Se lo llevó por delante, no hubo más partido. Croacia abandonó. Si se me permite el término, Croacia abandonó. No tiraron la toalla porque en el fútbol no se usa. Pero Croacia abandonó el partido. No lo peleó, no tuvo armas, no supo qué hacer, no lo quería jugar. Si fuera por Croacia a los 10 minutos del segundo tiempo le hubiera dicho Daniel, ahí el árbitro, ya está, deja, vámonos. Porque fue un baile, fue una paliza lo de Argentina y en el segundo tiempo Croacia estuvo, pero no estuvo. Y Argentina creo que no amplió porque estaba cómodo en el partido. Lo pudo haber hecho Alexis McAllister, que siempre es una rueda de auxilio, ya sea para la recuperación o para la descarga, incluso dentro del área. Lo tuvo también en alguna dibala, lo volvió a tener Julián, Messi estaba muy cansado, yo le decía a la gente que estaba cerca, sacalo, hacelo descansar, a los 75 estaba para salir Messi. Porque además yo me acordaba que en el primer tiempo se tocaba el isquio, se tocaba el isquio, la rompió toda, hizo el gol, dio el pase gol, pateó el penal, ya está, sacalo, descansá, pero a él no le gusta salir y ya dijo Scaloni que si él no se lo pide nunca lo sacará. En un momento Scaloni lo miraba, 75-78, esos tres minutos Scaloni lo miraba y le hacía señas y Messi miraba por otro lado. Creo que Scaloni se vio tentado a preguntarle ¿está para terminar o te saco? Obviamente que esto invita al sueño porque la de hoy fue la mejor producción de un equipo en la Copa del Mundo. Argentina fue el mejor, fue el mejor de todos por bastante margen con respecto al resto. Está claro que cada partido es un mundo aparte, que cada partido es volver a empezar, pero cabe destacar que el equipo se rediseñó, se reconstruyó, como les dije, después del descalabro de Rusia, que hoy Argentina esté de nuevo para jugar una final es realmente fantástico. Desde el punto de vista emocional, uno quiere ser campeón y como quiero ser campeón, la verdad que me gustaría el rival de menor fuste, de menor tamaño, pero al mismo tiempo, porque la verdad no me digan que es lo mismo jugar con Croacia que jugar con Brasil, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces digo, bienvenido Croacia. Es mentira, no hay que ganarla a todos, no hay que ganar al que te toca, hay que ganarle al que te toca, al que tenés enfrente. Entonces, bienvenido que haya sido Croacia y no Brasil. Estoy seguro que con Brasil no hubiera sido la paliza que fue hoy. También estoy seguro que Argentina le podía ganar a este equipo de Chiche. Pero de cara a la final y con la prestación de Argentina hoy, yo creo que por todo, por todo el contexto le conviene jugar con Francia. Por todo el contexto, porque va a tener un poco más la pelota que contra Marruecos, porque Marruecos se cierra mucho atrás, Francia no creo que haga lo propio. Me parece que a Argentina le conviene eso y además sería una final estupenda. Pero más allá de quien sea el rival el próximo domingo, más allá de que la contienda del próximo 18 de diciembre a las 6 de la tarde sea contra el que haya que jugar, porque así son las copas del mundo, así son los torneos, tengo claro que hay una cosa que es importantísima, que el equipo repita lo que hizo hoy, que confíe en sí mismo, que tenga la capacidad para jugar como jugó hoy, que sostenga la paciencia, que no desespere, que no se sienta urgido en ningún momento, porque es la característica que más destaco de este equipo. Independientemente del nivel superlativo, si uno detalla o repasa individualmente la actuación del día de hoy. Hay una atajada magnífica de Edivo Martínez en un desvío, una pelota que viborea después de un rebote y él logra llegar sobre su palo izquierdo. Hay un gran trabajo de Molina nuevamente, hay una soberbia de actuación de Tagliafico por el otro lateral, un trabajo de Otamendi impresionante, jugó bien Paredes que fue titular, les venía adelantando que iba a jugar Paredes con Enzo Fernández como doble pivot. McAllister jugó notable, De Paul es el motor del equipo, independientemente de no haber brillado hoy, la gente se lo reconoció cuando fue cambiado y después la frutilla del postre. Lo de Messi, lo de Julián Álvarez fue realmente letal, letal, fantástico, impresionante, a tal punto que ya no solo fue el Messi, ya no fue solo eso, fue el Julián, Julián, Julián también de las 40, 50 mil gargantas argentinas que poblaron el estadio donde se va a jugar la próxima final. No, muchas cosas, la verdad que me pasan muchas cosas por la cabeza, es muy emocionante ver todo esto como dijimos al principio, ver a esta gente, la familia, durante todo el Mundial fue algo increíble lo que vivimos y bueno, vamos para el último partido que era lo que queríamos. Contento, muchas gracias, contento a lo personal y por el grupo, nos merecíamos esto, hicimos un gran partido hoy, estamos en la final, que es lo que queríamos y bueno, a descansar y a esperar para hacer un gran partido el domingo. Argentina, otra vez en la final, creo que es muy justo que así sea, Argentina es el mejor equipo hasta aquí en la Copa del Mundo, tendrá que volver a demostrar el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde, veremos contra quién, eso lo sabremos mañana y obviamente estaremos aquí contándoles sobre la otra semifinal que se juega en Albait, Marruecos-Francia, se acuerdan, ¿no? Gracias por estar ahí, el otro día leí una estadística, de cada 10 personas que se meten en el canal, solo 3,5 están suscriptas, no sean malos, si pasan por acá, les gusta el contenido, lo ven, lo ven, incluso muchos de ustedes dan me gusta, me hicieron toda la estadística, ¿qué les cuesta suscribirse? No sean malos, de cada 10 que pasan y miran los videos, 3,5 están suscriptos y 6,5 no, no sean malos, toquen la campanita, ¿qué les molesta? ¿Suscribo? ¿Quién me molesta? Dale, vénanse de joder, en redes sociales, arroba Lieberman Martín, que tengan una gran noche como la que tenemos nosotros acá en Doha, Qatar y ahora esperando una larga semana, hasta el domingo, ustedes miran, ¿cómo larga maestro? Miércoles, jueves, viernes, ¿saben lo largo que es? Hasta el domingo esperar la final, no se imaginan, que les vaya muy, pero muy bien.